¿Dónde cae la gocha? ¿Dónde cae la gocha? La mia testa o la roccia, la lirinti del vento, la vertigine del tempo, un silenzio che agghiaccia dove cade la gocha. ¿Dónde cae la gocha? La mi mente y el mío sss Sss Togli sobre las brasas L'impossibilidad ahora Salto en bancho de gesso En bersaglio una fresca ¿Dónde escava la goccia? Lucho rosa metropolitana Denti blancos, goma americana Strappolato un fiore nell'avano Violentata da un portoricano No, ho una farfalla sulla schiena No, ho il pipistrallo sulla schiena Oh 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 Goccia ¿Dónde escava la gotcha? ¿Dónde bate la gotcha? La paura se a faccia, la tortura e una danza L'orizzonte e una stanza che su me si accantage ¿Dónde bate la gotcha? Luce rossa e metropolitana Denti bianchi e gomma americana Strangolato un fiore nella mano Violentata da un portoricano No! Ho una farfalla sulla schiena No, 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 no Ho un pipi strallo sulla schiena Go shot ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!